Música Se imagina, que sería verar el mundo desde el aire Explorar las aguas, o navegar los mares El mundo prefiere visa Penso en Angetes, todo está dicho Diana, esas compañías no dejan nada bueno Lo sé por experiencia, querido Otras compañías de larga distancia nunca te atienden En cambio en Marcatel, me tratan como reina Y con las tarifas de Marcatel, ahora sí vamos a hablar largo y tendido Marcatel, en largas distancias, el servicio hace la diferencia En el mundo hay imágenes muy bellas Kodak presenta cámaras y películas Advantix para el sistema de fotografía avanzado Un nuevo tipo de película para un nuevo tipo de cámara Te da tres encuadres de fotografía Y al recibirlas, no tendrás que tocar tus negativos Nuevo Advantix de Kodak Fotografías más allá de tu imaginación La mejor leche es la leche ultrapasteurizada Siempre fresca, pura y sin conservadores Porque viene en envases Tetrabric Los más seguros para toda tu familia Compártela TETRAPAC Más que el envase Y como ven amigos, como ves Bárbara este Oscar para Juliette Vinoche Mira, yo creo que era la mejor actuación de la categoría Pero ahora sí, era para Lorine Bacall Lo que pasa es que yo hubiera perdido Yo jamás se hubiera imaginado que Juliette Vinoche ¡Suscríbete! 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 Gracias.